Tal como iba comentando antes, añadimos los resultados del trío, el rojo, blanco y azul del liderazgo, que lo que nos da es añadirnos a nuestra elección un resultado blanco a tu resultado final que puede provocar otra bonificación del rojo, blanco y azul, o que otra unidad obtenga más 2 de colaje, con lo cual le podríamos poner dos medallitas más aquí, o añadir un resultado blanco. ¿Qué es eso de añadir un resultado blanco? Pues puedo coger y decir que aquí haya dos soldados con un dado blanco alternativo, además incluido, entonces nos daría un resultado de 2, 4, 6 y otro resultado de Red White and Black y otro 6, que nos conviene mucho mejor, pues en este caso añadiríamos 6 soldados más al total. Bueno, pues vamos a añadir nuestro total, 6 soldados más, pues serían 30. Correcto. Aclarar una cosa que antes en el movimiento no he indicado, pero que lo había indicado al principio del juego. Cada vez que hay que pasar a un sector hay que gastar las medallas que incluyen aquí. Por ejemplo, para pasar de aquí a aquí, gastaríamos una medalla, pues la descontaríamos de aquí y de aquí. Ya tenemos las medallas para pasar. Fase 3. Estábamos en el segundo turno, fase 3. Reclutar especialista, encontrar objetos, comprar recursos o medallas. Bueno, pues vamos a decidir que el jugador 2 va a comprar también un scope. Pues vamos a comprar un scope con el jugador 2, o sea, lo ponemos justo aquí en la disto. Va a gastar sus 2 estrellas. Tiene 3, se va a quedar con 1. Bien. Pasaríamos a la fase 4, movimiento. Podemos quedarnos aquí o avanzar. En este caso vamos a decidir avanzar. Pues inmediatamente hacemos así y hacemos así. Avanzamos aquí. ¿Vale? Bien. Gastamos una medalla. Pues vamos a gastar una medalla. Este se queda en 3 y este en 0. Y combate. Recibimos el daño del sector donde estemos. Pues el daño de este sector es 6. Pues recibimos el de daño. Nos quedamos con 2. Y él se quedaría con 28. Hay que indicar una cosa importante. Si una unidad se queda sin soldados y muere, perdemos automáticamente el resto de los jugadores en la partida. Por lo menos la mayoría de los escenarios. Hay otros escenarios en que no. En que simplemente el jugador es eliminado del juego y continúan los demás. En este en particular, en Omaha Beach, si una unidad muere, digamos que el barro muere, se queda sin soldados, muere y perdemos la partida al resto. Con lo cual es importante compartir soldados, recursos, etc. Básicamente esto es como funciona el dedo y bici. Podríamos hacer más turnos, ir avanzando en cuestión. Es ir interpretando los símbolos y sacando dados los resultados. Comprando especialistas, medallas, vehículos en este caso. Los vehículos los hemos dejado aparte. Pero vamos, que también existen tanques, etc. Para otros mapas más avanzados. Y esto es, en términos muy básicos, cómo funciona el dedo y bici. Muchas gracias y supongo que si hay algún error, pues intentaré ponerlo en la descripción del vídeo. Saludos a todos.